Hoy vamos a hacer un vídeo un poco distinto, les he pedido a ustedes en Instagram y en YouTube que me hagan preguntas para contestarlas en un vídeo especial para celebrar los 10.000 suscriptores que ya hemos llegado. De hecho, llegamos hace un par de semanas, pero con todo el tema del coronavirus y del estado de emergencia y de encerrarnos en casa para no contagiar a nadie, pues hemos tenido que atrasarlo un poquito, pero bueno, ya que estoy aquí en casa y como las preguntas y respuestas anteriores los he hecho aquí en casa, pues me parecía que era el momento adecuado para finalmente hacer este vídeo especial por los 10.000 suscriptores. Y como es un vídeo especial y como hemos llegado a esos 10.000 suscriptores, me he juntado con dos partners maravillosos para regalarles cosas a ustedes. Entonces, me he juntado con Magníficos que va a regalar unos AirPods a las personas que vean este canal, a las personas que quieran participar y estén en España. Entonces no hace falta que tengan un coche eléctrico o un Tesla para participar. Y me he juntado también con Jetta. Jetta hace este cargador inalámbrico súper popular para el Model 3, que es el Jetta Wireless Pad, y va a regalar también un Wireless Pad a uno de ustedes que participe en el sorteo. ¿Cómo participar? ¿Qué hay que hacer para ganarse unos AirPods o un Wireless Pad de Jetta? Más adelante en el vídeo lo voy a contar. Y al final del vídeo también voy a comentar un tema más, una pequeña sorpresa más para quienes estén viendo este vídeo y quienes participen suscribiéndose. Así que, venga, empezamos. Muy bien, entonces empezamos con las preguntas que me han hecho ustedes. Las tengo aquí. He resumido algunas, porque me han hecho algunas como muy similares. Las he resumido en una pregunta para no estar aquí horas respondiendo preguntas. Entonces, primera pregunta. ¿Con qué edito los vídeos y con qué grabo estos vídeos? Vale, ¿con qué edito estos vídeos? Usamos Adobe Premiere y usamos Premiere porque este canal lo hacíamos entre dos personas. Lo hacíamos Ceci Zaya, que es mi productora, parte responsable por la cual empecé este canal. Y yo. Ceci lleva usando Premiere durante muchos años, entonces no íbamos a cambiar el software. Pero es verdad que es un software sumamente poderoso, pero además tiene como una serie de ventajas muy interesantes. La primera es parte de Creative Cloud, entonces podemos editar, podemos trabajar como de manera colaborativa. Es decir, ella edita y luego yo abro el proyecto y los archivos están siempre sincronizados. No importa si estamos lejos o cerca de la misma oficina o estamos separados. Por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus, ella está en su casa, yo estoy en la mía, pero yo grabo, lo pone hasta una carpeta compartida. Y ella crea el proyecto, empieza a editar, cierra el proyecto, yo puedo también hacer cosas y siempre está todo sincronizado. Eso es increíble en términos de colaboración a la hora de trabajar en un proyecto. Toda la suite de Adobe lo tiene. Y la segunda razón por la cual usamos Premiere, bueno, la tercera razón por la cual usamos Premiere, es porque funciona también en PC. Y nosotros tenemos una PC muy, muy poderosa, que rinde un montón, que tiene un súper procesador y un montón de RAM, discos duros súper rápidos para hacer la edición del video. Como grabamos en 4K, viene bien hacerlo en una PC muy poderosa. No tenemos un Mac para edición porque estamos en ese punto raro de creadores en que necesitamos una PC, un equipo con mucho desempeño, pero una Mac Pro se nos queda un poco grande para el tipo de proyectos que estamos haciendo y un Mac Mini se queda muy corto. Luego un iMac Pro sería adecuado, pero es muy caro porque tiene una pantalla increíble y pantallas tenemos de sobra. Entonces decidimos comprar, armar una PC. Y Premiere funciona tanto en PC como en Mac. Entonces a veces editamos cosas en Mac, pero ponemos a render en esa PC o editamos en esa PC y yo en mi Mac lo abro para cambiar cosas. Por eso usamos Premiere. Eso es lo que usamos para editar el video. También usamos un poco de After Effects si hace falta, se hace que corregir cosas. ¿Con qué grabamos estos videos? Lo he comentado en el pasado en detalle. Yo uso una Sony A7 III con un lente 16-35mm de la serie GM, que es como la serie de más alta gama. A mí me gustan mucho los lentes luminosos y demás. Eso lo he explicado en mi segundo Q&A. Ahí pueden ver en detalle todo lo que uso. Pero en todos mis videos, al final, en las descripciones, en todos mis videos, viene una lista del equipo usado para grabar cada uno de los videos. Y ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y es verdad que una vez que compré este equipo me he quedado con esto y no he cambiado mucho. Pero en mi Q&A 2 está en detalle. Y si quieres comprar algo de lo que yo uso, al final de cada video, en la cajita de descripción, viene toda la lista en detalle de cada una de las cosas que estoy usando para grabar estos videos. Segura pregunta. ¿Qué es lo que más me gusta de mi comunidad? Esa pregunta me encanta. Yo diría que lo que más me gusta de la comunidad, que se ha creado alrededor del canal, es que no pasa lo que pasa en muchos canales de YouTube, que tienes una audiencia tóxica. Tienes una audiencia que todo el tiempo está entrando a insultar o a hacer comentarios desagradables, que todo el tiempo está entrando a crear conflicto, a trolear, a pelearse entre ellos, a ser violento con la persona que está frente a la cámara. Nada de eso pasa en mi canal. Tengo que hacer muy poca moderación de comentarios, en realidad. Y me gusta mucho que no solo es una comunidad muy positiva, cero tóxica, sino que además es una comunidad que aporta un montón. Que son muy participativos, notas que los comentarios son largos, entre nosotros nos contestamos. Luego tenemos también la comunidad de Telegram, donde también veo mucha actividad y veo muchas ganas de ayudar a otras personas a pasarse a la movilidad eléctrica. Y eso para mí es increíble. Hay un valor muy grande detrás del hecho de que yo no tengo que enfrentarme a mi audiencia. Y eso es algo que le pasa a muchos YouTubers. Tienen que enfrentarse literalmente a la audiencia cada vez que publican un video. Yo no siento para nada eso. Yo más bien siento que publico un video y la audiencia me recibe con los brazos abiertos. Y que cada vez tenemos como más cercanía y entendemos como nuestras formas y nuestros lenguajes. Y eso para mí es increíble de esta comunidad que se ha creado alrededor del canal. Tercera pregunta. ¿Cómo se llama tu corte de cabello? Porque quiero ir al peluquero y pedirle lo mismo. Mi corte de cabello se llama Undercut, el cual es una broma local en hipertextual. Pero bueno, si quieres ir a donde tú, el peluquero, pides un Undercut o busca Undercut en Google y vas a entender un poco qué es esto que traigo desde hace algunos años. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más echo de menos de mi coche de gasolina? Nada, nada. La verdad es que mi anterior coche era un muy buen coche, era un Audi A5 y era un cochazo, era súper cómodo, era maravilloso para viajar, para andar en general. Pero la verdad es que no hay nada con el coche eléctrico, con el Tesla Model 3, que sienta que me falta a diferencia de un coche de gasolina. Lo que no echo de menos, definitivamente, es pagar la gasolina. Cuando viajaba, pagaba bastante gasolina y el poder viajar pagando lo poquísimo que se paga cuando viajas con un coche eléctrico es maravilloso. Siguiente pregunta. ¿Por qué Tesla y Apple tienen comunidades tan fuertes? Una pregunta sumamente interesante que se responde si entiendes que tanto Tesla como Apple tienen una filosofía en la cual el producto no es el iPhone o el Model 3 o el Model S o el iPad. El producto real de Apple es otra cosa, son sus valores. Esos son los valores de Apple, es el verdadero producto y a partir de esos valores y esos principios que tiene Apple, lanzan cosas. Entonces, ¿por qué lanzaron un iPhone? Porque querían hacer que la computación portátil sea realmente portátil. Porque querían tener un dispositivo en el bolsillo que te permita hacer todo. Y con Tesla el producto no es el Model S o el Model 3 o el Model X o el Model Y. También son sus valores. Y es acelerar la adopción de la movilidad eléctrica. Ese es el valor fundamental de Tesla. Y ha sido el objetivo alcanzar desde el día uno. Tanto así que el Model S empezó a venderse en 2012 y todavía a 2020, 8 años más tarde, todavía no tenemos un coche eléctrico que le pueda competir realmente. O sea, que pueda competirlo en todo, en prestaciones, en diseño, en autonomía, en tecnología al Model S del 2012. Eso es muy fuerte. No se diga el Model 3, no se diga el Model X, no se diga el Model Y y todo lo que vendrá más adelante. Entonces, cuando una marca no vende productos, o sea, no vende un smartphone que es más rápido, o no vende un coche que es más rápido, que tiene más autonomía y punto. No no estás vendiendo como características técnicas, sino lo que estás vendiendo es un principio. Conectas mucho con la gente, conectas mucho con las personas. Siempre, obviamente, quieren hacer pasta y quieren hacer dinero, pero siempre detrás de todo lo que se hace hay principios. Y es muy fuerte cuando tú logras crear una marca, una marca que es reconocida, y conectas con la gente por medio de principios, en vez de conectar por medio de producto, de hardware o de una aplicación. Ahí está el secreto, en mi opinión, de Apple y de Tesla. Y por eso la comunidad, y yo que llevo cubriendo a Apple durante años y que me ha tocado ir a eventos, que he tenido la fortuna de ir un montón de veces a Cupertino y de estar en lanzamientos de productos súper importantes. Ahí es donde realmente entiendes por qué son estas marcas tan importantes y por qué la comunidad que hay detrás es tan fuerte. Y por qué hay gente como yo, que un poco creé hipertextual por mi labor de cubrir a Apple, y al final estoy creando este canal en un inicio solo por contar mi experiencia con comprarme un coche eléctrico de Tesla, pero ahora para hablar de la movilidad en general. ¿Por qué sucede? ¿Abrirás contenidos a más temas? ¿Abrirás contenidos a más temas? Por ejemplo, Apple. No. Bueno, no por el momento. Esto se enlaza un poco con la pregunta anterior. Yo empecé este canal para hablar de mi experiencia personal de comprarme un coche eléctrico. Cuando estábamos planeando el canal, dijimos ver, al final es una experiencia extremadamente personal y se aleja de una experiencia corporativa o de un medio de comunicación, en este caso hipertextual, que es mi empresa. Entonces decidimos montar el canal y hablar desde un punto de vista muy personal. Le pusimos mi nombre al canal para que se entienda perfectamente que se trata de un proyecto muy personal, donde simplemente cuento mi experiencia. Esto ha crecido más de lo que yo esperaba y aquí estamos, menos de un año después, con 10.000 suscriptores y lo que venga después. Y claro, el enfoque del canal se ha abierto un poco. Hemos pasado de solamente hablar de Tesla a hablar de coches eléctricos, y de la movilidad eléctrica y de la adopción de la movilidad eléctrica y la importancia de la adopción de la movilidad eléctrica. Ese es el core, el núcleo del canal. Y no sé si en el futuro eso cambie. Puede que sí, puede que no. Yo a veces creo que una de las cosas que me gustaría hablar en este canal, no solo es acerca de la movilidad eléctrica, sino acerca de los retos a los cuales yo me he enfrentado para montar el canal. Lo cual es como meta, ¿no? Cuando se crearon los blogs, los blogs hablaban mucho del fenómeno de los blogs. Y durante el principio de YouTube se hablaba mucho del fenómeno de YouTube. Y a veces me da miedo caer un poco en el meta, ¿no? Si me pongo a hablar sobre los retos que yo he tenido para montar este canal, estaría un poco siendo meta. Está en el sentido de hablar de lo que hago. Pero por otro lado, hay como un montón de cosas que me hubiesen gustado a mí ver y entender rápido de una persona que me lo explique en términos simples para poder salir adelante. Y hay cosas como mi obsesión nueva con las luces y con la iluminación que me gustaría poder contarlas o un poco más acerca del equipo, un poco más acerca del proceso creativo que hay detrás de un canal de YouTube y que muchas de las preguntas que recibí venían en esa línea. ¿Cuál es el proceso creativo? Y demás. Me parece que eso no da para este Q&A porque me extendería meses hablando. Pero yo creo que sí hay un proceso creativo y me gustaría contarlo. Por el momento me mantendré con temas de movilidad eléctrica, tal vez en el futuro cambien. Siguiente pregunta que me han hecho un montón. ¿Cuándo llega Tesla a Latinoamérica? En realidad la pregunta va en la línea de cuándo llega Tesla a Sudamérica. Porque Tesla en Latinoamérica ya está, está en México. No tengo idea. Esa es la respuesta. No tengo idea. No sé cuándo va a llegar. Creo que tiene que ver con básicamente el poder adquisitivo del país en donde Tesla monta operaciones. Como Tesla no tiene concesionarios, las tiendas son propias, entonces la inversión de entrar a un país es mucho más grande que otras marcas. Y inicialmente lo harán en países con un producto interno bruto grande, entonces ahí está el reto con Latinoamérica. Me encantaría, pero por el momento lo veo complicado. Siguiente pregunta. Si deberíamos esperar un Tesla más barato o no y comprar ya lo que hay ahora, ¿o cuándo va a llegar el Tesla barato? Cuando salió el Model S y cuando salió el Model X que estaban por encima de los 100.000 dólares y 6.000 euros, todo el mundo decía que ojalá Tesla vendiera un coche de 50.000 y que se forraría y que llegaría a todo el mundo. Eso ya sucede. Entonces Tesla barato tiene que ver un poco con lo que podemos comparar y comparamos con lo que hay ahora. Comparamos con el Model S o comparamos con el Model 3. Y claro, Model 3, 50.000, 40.000 dólares, pues nos gustaría algo de 25.000 o 20.000 dólares, pero no sé si suceda. Elon Musk ha dicho que le gustaría que ocurra y que en el futuro seguro sucede un coche que cueste, que sea más barato. Pero por el momento no va a pasar, creo yo. También creo yo. Ahí también creo que Tesla y Apple entran en como una línea similar de estrategia de producto en el cual prefieren llegar a una gama media alta y alta en vez de gama baja o gama media baja. Entonces también creo que por eso pasa. Siguiente pregunta. Si Tesla en algún momento va a dejar que otros coches usen la red de supercargadores. De hecho, Elon Musk ha dicho que le encantaría que eso suceda y no solo ha dicho eso. Me parece que en la presentación del Model 3 dijo que le gustaría que suceda y que ninguna marca se ha acercado a proponerlo. Entonces yo no sé si esto es verdad o no sé si después de esa presentación alguna marca se acercó, pero sí que sería bueno. Porque una de las mejores cosas que tiene Tesla es su red de supercargadores. No sé cómo lo harían, no sé cómo se impactaría a los dueños de un Tesla, pero sería interesante porque aceleraría la adopción de coches eléctricos. Me preguntan sobre la batería. ¿Qué pasa cuando la batería de un Tesla está fría? En general no pasa nada. El desempeño sigue siendo exactamente lo mismo. Acelera lo mismo, responde inmediatamente. Tú te subes al coche, cierras la puerta, pones de y sales para adelante. No hay que arrancar el coche. Y si la batería es fría, no es que tarda unos segundos más o algo así. La única diferencia entre una batería fría y una batería en la temperatura óptima es que es menos eficiente. Y hasta que no llega a la eficiencia, a la temperatura ideal de eficiencia, en esos trayectos, en esos tramos va a ser un poco menos eficiente. Y eso se soluciona andando o diciéndole al coche cuándo sales de manera habitual. Mucha gente que usa el coche lo usa todos los días y lo usa para ir a trabajar y sale a trabajar a la misma hora. Tú le vas a decir al Tesla, yo salgo a trabajar a las 9 de la mañana o yo salgo a trabajar a las 8 de la mañana. Entonces lo que haces es preacondicionar la batería para que cuando salgas, sales con la temperatura más óptima o cerca a la temperatura óptima. Y por lo tanto, más eficiente y gasta menos durante esos primeros kilómetros. ¿Cuánto tiempo tarda entre batería fría y temperatura óptima? Depende de un montón de factores. El clima hacia afuera, si conduces rápido, lento, si estás sentado en el tráfico parado, pues le costará más calentarla que si vas rápido en una autopista. Siguiente pregunta. ¿Quieres otro Tesla? ¿Compraría un Model Y? ¿Quiero otro Tesla? Claro, quiero todos los Tesla. Me encantaría tener todos. ¿Y si me compraría el Model Y? Por supuesto que me compraría el Model Y. Pero bueno, no es como ir y comprar un iPhone. Son coches caros, son coches de un precio. Entonces no vendería el Model 3 por un Model Y. Eso sin duda creo que no lo haría. Sí que me gustaría un Model Y para el canal. En realidad, me gustaría poder hablar del Model Y como hablo del Model 3. Pero bueno, esperamos que algún día el canal pague el Model 3 y en algún momento pague un Model Y o lo que sea que venga en ese futuro lejano. Última pregunta, que me parece una de las preguntas más interesantes que me han hecho es ¿Cómo compré el Model 3? Pues tuve una ventaja. Tuve como dos, tres ventajas. La primera es que Elon Musk anunció el Model 3 en 2016. Entonces yo tuve tres años para planear entre que lo anunció y comprarlo. Yo cuando lo anunció, el día que lo anunció yo le di reservar al coche. Y sabía que tenía dos años, que al final fueron tres, porque tardó dos años en ponerse la venta en Estados Unidos, tres ponerse la venta en Europa. Entonces tardé tres años en poder ahorrar. Pero al final parte de lo que ahorré o gran parte de lo que ahorré no lo usé para pagar el Tesla porque me di cuenta que no tenía sentido ahorrar pasta y luego gastarla toda en el Tesla. Sino que lo que yo debería hacer es aprovechar el sistema financiero. Creo que es mejor. ¿Cómo aprovechas el sistema financiero? Pues si Tesla te da una financiación bastante atractiva, que es del tres y pico por ciento de intereses a lo largo de todo el tiempo que pagas el coche, eso es súper, 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 súper interesante a nivel financiero. Entonces yo voy con ese plan a mi banco y le digo, hola, esto es lo que me ofrece Tesla, ¿cuánto me ofreces tú? ¿Qué me ofreces mejor tú? Fue lo que yo hice y mi banco me ofreció algo mucho mejor. Entonces, claro, yo pensé si el interés total del coche a lo largo del tiempo que yo lo estoy pagando es del tres y pico. Bueno, en mi caso es menos de lo que da Tesla. Pero si yo pongo el dinero en un fondo de inversión de riesgo medio, riesgo medio alto y me puedo ganar al menos el 6% de lo que he invertido, no voy a darle el dinero a Tesla. Eso sería perder pasta, literalmente perder pasta. Mejor lo que hago es pagárselo a plazos y todo lo que he ahorrado y todo lo que originalmente iba a usar para dárselo a Tesla, que he ahorrado a los de tres años, lo pongo a trabajar en un fondo de inversión indexado y gano dinero. Y eso fue lo que hice. Entonces, en el proceso de pagar al coche de Tesla, estoy ganando, entre comillas, estoy ganando algo de dinero porque todo lo que ahorré durante tres años en realidad está puesto en la bolsa. El fondo indexado no solo es la bolsa. No me voy a poner a detallar términos financieros. Lo que sí puedo decir es que te ofrece unas condiciones bastante buenas para comprar un coche financiado. Y si después de dos años quieres pagarlo entero, lo puedes hacer. Vale, esas son todas las preguntas que me han hecho. Hay muchas que se quedaron en el tintero, pero claro, no voy a hacer un Q&A de cuatro horas. Tal vez en el futuro. Vale, ahora hablemos del sorteo. Como decía, este sorteo tiene dos partners maravillosos que han decidido hacer esto conmigo. Unos es magníficos y el otro es Jera. Entonces, ¿cómo participar en el sorteo? Simple. Tienen que estar suscritos. Eso es muy importante. Solo voy a darle el premio a la gente que está suscrita. Tienen que dejar un comentario en este vídeo, en los comentarios de este vídeo, poniéndome qué quieren ganarse. Si quieren ganarse los AirPods de Magníficos o quieren ganarse el cargador inalámbrico para el Model 3 de Jera. Ponen qué quieren ganarse. Suscribirse, qué quieren ganarse. Y decirme cuál es el vídeo de mi canal que más les gusta y por qué. Lo dejan en los comentarios. En el caso de Magníficos y los AirPods es solo en España. En el caso de Jera, donde sea que estén. Pero, como decía al principio del vídeo, hay una pequeña sorpresa más. ¿Recuerdan que yo hice un vídeo sobre los maleteros automáticos para el Tesla Model 3 de una empresa que se llama Handshow? Vale. Ellos han decidido que, celebrando los 10.000 suscriptores del canal, van a hacer que el código de descuento, que de hecho el código de descuento que decía en aquel vídeo aún funciona el día de hoy, que daba 10% de descuento para comprar el maletero y el maletero frontal automático. El código de descuento durante las dos siguientes semanas, a partir de cuando publica este vídeo, va a ser no de 10%, va a ser de 15% para celebrar los 10.000 suscriptores y para intentar darles a ustedes una oportunidad de comprar aún más barato los componentes para el maletero y el maletero frontal. Nada mal. Y no quería dejar de agradecer a dos empresas que han apoyado a este canal, sobre todo desde el principio. No tienen idea de qué voy a decir esto, pero no quería dejar de aprovechar. Una es Sony. Sobre todo, muy al principio de este canal, ha tenido una serie de consideraciones que agradezco un montón. Y Adobe también ha tenido una serie de consideraciones conmigo y con este canal, que no quería dejar de agradecer. Sobre todo a los equipos de comunicación que están detrás de estas dos empresas, que han estado como muy pendientes y muy presentes y que quería agradecerles. Espero que les haya gustado este Q&A. Si tienen más preguntas, además de participar en el sorteo en los comentarios, pueden dejármelas aquí en los comentarios o me las pueden dejar en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Soy arrobaearcos. Y me encantaría que me sigan ahí y me encantaría poder también hablar con ustedes por ahí. Muchas gracias, muchas gracias por suscribirse. Muchas gracias por haber logrado llegar a esos 10.000 suscriptores antes de que el canal cumpla un año, lo cual es maravilloso. Y también por haber logrado el millón de reproducciones totales en todo mi canal. En 10 meses, 10 meses y medio, llegamos al millón de reproducciones de todos los videos en este canal, lo cual es increíble. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao. Chao.